La fibromialgia es un tipo de dolor generalizado que afecta a columna, más de cuatro cuadrantes, que dura más de tres meses, sin una causa que lo provoque, no es un traumatismo, no es un tumor, no es una lesión evidenciable, no es una fractura, y que no tiene una causa que lo explique. Esto sería la fibromialgia con los criterios de definición muy claros y aplicables. Y la fatiga crónica, lo hemos comentado antes, es una fatiga, por lo tanto, imposibilidad para hacer actividades físicas o cognitivas que disminuya a menos del 50% de lo que aquella persona hacía antes y que dure más de seis meses, sin una causa que lo explique, sin una anemia, sin un tumor, etcétera, que lo explique. Evidentemente son similares, porque quien tiene fatiga también tiene dolor, y de hecho están los criterios, y quien tiene dolor tiene fatiga, pero son dos entidades separadas que ya hemos dicho que coexisten. Por ejemplo, en los pacientes que vemos en fatiga crónica, el 90% de los cinco años tienen también fibromialgia, y al revés casi también, es decir, el que inicia fibromialgia suele acabar haciendo algún grado de fatiga crónica.